Con ese elemento conocido como trampero, animales silvestres están siendo víctimas de personas que los atacan. Así lo denunció la CDMB al encontrar este ñeque o picure muerto en una zona boscosa de Florida Blanca. El trampero, que es una escopeta hechiza, que se carga con un cartucho de escopeta lleno de balines, y lo que hizo el animal fue activar el trampero y recibió una descarga de muchos balines en su cuerpo. El animal recibió 10 impactos de fulminantes balines que le quitaron la vida casi que al instante. El cuerpo del animal tenía alrededor de unos 10 orificios de entrada de perdigones y uno de sus miembros anteriores fracturado. El arma hechiza se está convirtiendo en peligro no solo para animales, pues al funcionar como trampa podría poner en riesgo la vida de seres humanos que sin saberlo podrían tropezarse con el trampero. Esto está completamente sancionado por medio de la ley. Está la ley 1333, que es el sistema sancionatorio ambiental, que lo prohíbe. El mismo decreto 2811, que es el Código Nacional de los Recursos Naturales, prohíbe este tipo de casa. En este caso es una casa netamente deportiva. La CDMB hizo un llamado a la comunidad en general para que denuncie a quienes estén realizando esta práctica que lo único que provoca es poner en peligro la existencia de animales como el ñeque.